Alerta Alerta Que vamos a empezar Dígete para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle Alerta Que vamos a empezar Dígete para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle Prepárese mi gente que ya llegó El mundo hasta el género Consumiendo flow Enfocado en la misión Con la mano en el corazón Alerta En la cubierta Levantándote la esperanza muerta Es una alerta que se intersecta Trayendo todo algo a la vida de tierra desierta Que se estrella en el microfón Que te domina el balón Juntos en una visión Tu música, tu oración, toda tu bendición Sentimientos que expreso por medio de esta canción Y así prosigo, lo digo Lo que digo, lo escribo Lo que canto, lo vivo, vivo y así me digo A mi gente de barrio y de los caseríos Es de los problemas, ja, ja, me río, me río Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle No ves que yo trabajo duro humildemente La gente sabe que en esto soy transparente Critico Que no deja de hacer ruchar Solo quiere cortar Solo quiere dañar Y no estoy de acuerdo con la prostitución Explotando a los menores de mi nación Y no puedo entender Como llega a nacer Que una niña compra el papel de una mujer Y al gobierno pido que le pongan atención A la situación que está pasando en nuestra nación Pues el futuro no solamente es para nuestros hijos Sino para tus hijos Si los hijos de tus hijos Esas leyes que la gente no puede ver Vamos a montar de duro, duro Hey, hey, hey Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle Por la violencia que muchos mueren Usted cree que las palabras también lo hieren O yo Con el racismo no estoy de acuerdo Si esto sigue pasando El día de hoy usted pierde y yo pierdo Toma mi gente Algo diferente Levanta la mano pa' sentir que estás presente Toma mi gente Algo diferente Levanta la mano pa' sentir que estás presente Alerta Que vamos a empezar Dj para el estras que me voy a montar Y dedico esta canción a los de la calle Espero que reciban y les guste mi detalle You know De parte de Mr. Prey Esto es una campaña mundial Para decirles De que no estamos de acuerdo Con la justicia Y la desigualdad Blind Records Esta plaza Esta plaza Y la desigualdad Y la desigualdad